Muy buenas noches y bienvenidos a la Cafetera Express. El accidente aéreo ocurrido este martes ha modificado la agenda política de Gandía. Por cierto, desde aquí queremos trasladar nuestras condolencias por esta tragedia. Muchos proyectos tenían que ser inaugurados y algunos de ellos han tenido que esperar. Para hablar de todo esto, contamos hoy con nuestro invitado Javier Sol de Vila, representante del Partido Popular. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches y muchas gracias nuevamente por invitarme a este programa. Y Miguel Pérez, periodista y colaborador de este programa. Gracias y bienvenido. Gracias a ti, Lidia. Uno de esos proyectos, como decía Javier, es el retén de la policía local, una infraestructura muy demandada ya. Sí, efectivamente, por fin, porque es una infraestructura desde hace ya 10 años demandada, no, más de 10 yo creo que hace mucho tiempo ya, desde siempre, porque el actual retén está en unas condiciones lamentables y creo que hay que dignificar un poco el trabajo y el entorno de los policías que están haciendo una labor magnífica. Hay que tener en cuenta que la seguridad ciudadana en Gandía es muy aceptable en comparación con el resto de ciudades de nuestro tamaño en España y eso es un mérito en parte de ellos y de otros cuerpos de seguridad. Es importante decir también que en Gandía hay una convivencia bastante importante y muy buena en el sentido de que prácticamente no existen conflictos graves en esta ciudad, lo cual también es mérito y por tanto es importante que además de la utilización de lo que son los policías, tengan infraestructuras y tengan lugares de trabajo acordes a lo que se está consiguiendo. De eso trata la infraestructura. Un retén de policía muy demandado, un retén que se va a inaugurar en breve después del parón de lo que acabas de decir por la lamentable tragedia de lo del avión de ahí de los Alpes y bueno, pues en breve se va a inaugurar otra vez. Vamos a disponer de una infraestructura muy moderna, una infraestructura potente, una infraestructura para mejorar esos dos conceptos que te digo, que es la seguridad ciudadana y la convivencia y además una infraestructura muy bien ubicada y eso es muy importante. Una infraestructura que todos saben que ahí a la salida de la carretera de Valencia tiene una ubicación ideal porque está a un tiro de pira de lo que es la playa y sobre todo en verano que hay tanta densidad de población y es importante que tengan ese acceso rápido. Está en la entrada de Gandía, por lo tanto también muy cercana de lo que es Gandía y a sus espaldas tenemos el barrio de Santana donde en un futuro seguramente se irá a ubicar lo que es el Palacio de Justicia. Por lo tanto yo creo que reúne, es una infraestructura que tiene muchas posibilidades técnicas, reúne todas las condiciones y muy esperada en la ciudad de Gandía y por lo tanto formaba parte del programa electoral del Partido Popular que es un compromiso directo del alcalde Arturo Torró y del Partido que una vez más demostramos que no solamente es comprometerse a hacer algo, sino que además con el tiempo lo cumplimos. Eso es importante. Miguel ha recibido críticas pero los propios agentes avalaban esa necesidad. Sí, cualquiera de las cosas que hace el gobierno de turno preen críticas, pero anemos a ver, es que la ciudad de esta ciudad no la construís ni el señor Sol de Vila ni Arturo Torró, anemos a ver. Antigamente la presión estaba en la plaza del rey Enjaume I, la prisión de partido, el depósito de detenidos. En los años de Salvador Molagues-Bertó es crea un depósito carcelari, tal cual, por eso tiene esa estructura y esos muros de formigón. Es decir, el retén de la policía está desde los finales de los 80 y principios de los 90 en una presión, en una cárcel. Entonces, ¿quina infraestructura? Claro, de los años 90 a hoy la plantilla de la policía local ha aumentado en gente, igual que la ciudad de Gandía ha aumentado. Aleshores, se tiene que dar una infraestructura donde puedan desarrollar la su obra con de humana. Y, malauradamente, hemos sentido durante... Javier no tenía muy claro, pero puedo decir que estaremos hablando al voltante de unos 15 años, promesa, re de promesa, d'un nou retén. El nou retén de la policía local, fins i tot, estaba proyectado desde la era de Pepa Fraú. Vam pasar diversos alcaldes y, fins i tot, es va arribar a presentar una maqueta en la zona de Roís de Corella. Ahí, si es tallaban arbres, tampoco pasaba res, porque no era problema tallar arbres en lo que es la zona del Parc de los Esclaves. Ahí anaba el retén de la policía local de nueva construcción, en una cantidad de despesa importantísima, al que estamos habituados antigamente. Y resulta que cambia el gobierno entre el Partido Popular, en este caso Arturo Torró, y proyecta en el edificio de la Citroën un retén. Bueno, hoy hay una central de la policía local. Aleshores, el tiempo se ha dado la razón, el punto de entrada y elegida es correcto, porque muchísima gente, cuando antigamente las multas se pagaban allí, o han de ir a ver el vehículo, o han de ir a consultar algo con la policía local, o, fins y todo, un turista, que arriba a Gandia y dice, oiga, la central de la policía, bueno, como para explicarle dónde está la antigua carretera del Moines, enviarla a la otra punta de la ciudad, o al revés, cuando hay una emergencia, todos saben que cuando llegan de la carretera del Moines, el lío que salma per tot a Gandia, porque se entenen todos que van de emergencia. Aleshores, el punto estratégico del retén no tiene discusión alguna. Después tenemos las tecnologías, la innovación que se ha posado, la galería de tir, que tenían que hacer prácticas a otros lugares o a otras localidades. Es decir, es un cúmul de agrairle la ciudad, ya no al alcalde, tot i que es una promesa de él, o del gobierno de Torr, la ciudad ha agrairle a la policía local lo que ha estado haciendo, por la seguridad de sus vecinos, que es mereixía ese retén, pero hace muchísimos años. Por lo tanto, bienvenida a esa infraestructura, costa lo que costa, porque eso es invertir en seguridad. Y cuando un ciudadano está seguro y puede caminar tranquilamente para las caras de la ciudad, revertir también en la calidad de vida y, en definitiva, dar la enhorabona porque se ha dado ese paso para que Gandia tenga una central de policía local de acuerdo con lo que es esta ciudad. Javier, y hablando de calidad de vida y de un proyecto importante, a otro igual o más, el Hospital Comarcal, que se inaugura ya en breve. Pues sí, efectivamente y afortunadamente, por fin, una vez más, después de tantos años, pues tenemos en Ciernes también la inauguración de otra importantísima y potente infraestructura, muy demandada por el ciudadano, muy necesaria, porque el actual hospital se había quedado ya antiguo, obsoleto, en todos los aspectos, y por tanto, bueno, el tiempo va pasando, desde que se decide la ubicación hasta que ahora se inaugura, ha pasado mucho tiempo, pero finalmente, y gracias, gracias, entre otras cosas, porque esto no viene de esta legislatura, pero el esfuerzo que ha hecho el alcalde, y por la oposición que tiene el alcalde de Gandia en estos momentos, y por su buena relación institucional, pues ha sido uno de los baluartes en acelerar lo más posible que esta inauguración en un momento de dificultad de las distintas administraciones, que el hospital se pueda abrir y que estemos a punto de inaugurarlo, yo creo que es muy buena noticia para todos los ciudadanos de Gandia, para todos los ciudadanos del área de salud de Gandia, porque no solamente esto beneficia a Gandia, beneficia a toda el área de salud, que es muy amplia, y por tanto, yo creo que son infraestructuras que se van encadenando, ya añadiendo, que van en dirección de que la calidad del ciudadano vaya en aumento, y eso siempre es de agradecer, y bueno, pues si eso ha podido ser en un gobierno del Partido Popular, pues yo estoy encantado, obviamente. Miguel, y esfuerzo también en conseguir que finalmente el aparcamiento fuera gratuito para los usuarios. Sí, hay que tener en cuenta que la infraestructura esta, el hospital comarcal francés de Borja, también está inaugurado en el 86, o por ahí, es decir, que ya estaba antic. Es cierto que hace años que se había movido el nuevo hospital en el polígono Sancho Llop, todos sabemos las dificultades que han atravesado desde los propietarios hasta la empresa de los terrellas de Sancho Llop, pero en definitiva, el fort impulso que le ha dado el actual gobierno para tratar de acabar en tiempo y formar esta infraestructura, ha merecido también las críticas de muchísimos sectores. Hablamos antes de la policía local, hablamos ahora de otros profesionales, de la sanidad, también es merecen tener un lugar de trabajo digno, y del mundo repercutirá en el servicio que tú te puedan dar. Cuando tú vas, que no vas por gusto a un servicio de urgencias o a un hospital, si las instalaciones son buenas, si la gente atén correctamente, como hacen los profesionales, aleshores es una otra forma de calidad de vida. Respecto al aparcamiento, es que es evidentemente que es el único hospital que ha obtido esto. Otra vez a las críticas, vamos a ver, está claro que uno cuando va a un hospital no va por gusto, aleshores lo que no podían hacer tampoco era grabar, grabar, es decir, de la monta que va a parque. Esto está pasando hoy en día y nadie se dice nada. Cuando tú cuando vas a un hospital comarcal, el francés de Borja, si el carrer San Pérez o el carrer Ciutat de Barcelona, tienes que aparcar en la hora y pagues. Si a veces estás ahí en análisis, el ticket, se te da cuenta de las contradicciones. Esto está pasando ahora. Tot i que tenemos la zona de aparcamiento de Borja de Corella, pero como es una zona dormitoria y una zona de juzgats y de policía, es complicado aparcar allí. Pero ¿qué no pasa nada? Aquí el problema es el parque de los hospitales nuevos. Y aleshores, en todos los parques de los hospitales se paga. La alcalde va aconseguir que no. Los terrenos son de la Junta y aleshores el mantenimiento correrá a carrer de la Junta. Es va llançar ya la idea que toda la área de salud, los pueblos pudieran aportar esos diners. No se ha arribado todavía a ningún acuerdo. Estamos hablando de mejor 0,20 céntimos por vivir a mejor de oliva o de tabernas. Que mira, pues si paga el Ayuntamiento de cada municipio esos gastos de mantenimiento de la aparcamiento, pues bien, ¿qué no quieren pagar? L'Ajuntament de Gandía es va comprometre en el seu temps, el Govern, de buscar la forma de no gravar els ciutadans. Se buscarà un publicitat, se buscarà un esmupi, se buscarà una empresa, se buscarà el que siga, per tal que el ciutadà, i se'n beneficiarà tota l'àrea de salut, pugui aparcar allí en l'hospital, inclús els treballadors, i no tinguen què pagar. Això denota que al final diu el que la persigui, la consigue. S'intentava fer això, s'ha arribat ahí, i benvinguda siga a aquesta notícia que es va avançar fa mesos de que el parking seria gratuït. Hablábamos, Javier, de proyectos que se van a inaugurar, que ja estan finalitzats, i otro que empieza sus actuacions, el Parc de Sant Pere, tras llegar a ese consenso con les partes. ¿Qué valoración haces de este acuerdo? La valoración és molt positiva. Jo he estat aquí en moltes ocasions parlant sobre el Parc de Sant Pere, perquè jo vivim allí des de hace 21 anys, i, bueno, i, finalment, la última vegada que estigui aquí, vaig dir que el govern del Partit Popular, el Parc de Sant Pere, la reforma del Parc de Sant Pere, era el exercicio més, donde més havia fet un govern per tratar de acercarse a les demandes dels ciutadans i determinats col·lectius. Nunca en la historia democràtica d'aquesta ciutad un govern ha fet tant per perseguir aquest acercament. Finalment, s'ha produït, enhorabuena per a tots, per l'esfuerzo de tots, però només tinc que dir que, a vegades, a vegades, l'aparenta de cara a la galeria no és la realitat. Fíjese usted que hace dos meses este proyecto que se va a llevar adelante ja se puso sobre la mesa i després se han fet manifestacions, se han cerrado con rejas, se han cerrado con candaos, se ha dit allí que se iban a talar els arbres, se ha dit allí que se iban a hormigonar tot i, sin embargo, se va a fer exactamente lo mateix que hace dos meses i hem hagut que passar per tota aquesta incongruència perquè no té altra explicació. I al final de la corrida és que no nos fiamos del gobierno, ¿por qué no se van a fiar? Si lo ponemos sobre la mesa con luz, taquígrafos, con la prensa delante, con los colectivos delante y al final, excepto la entrada, que és la única que no se va a abrir, que és la que da Aveniopa, esa única entrada és la única que no se va a fer. Todo lo demás, lo de los niños, lo de los mayores, la petanca, és una petición dels vecinos, la pavimentació no és pavimentació, és terra compactada, els servicios, enterrar les raíces, tot això, que ja estava previsto, és el que es el que es va a fer. Evidentment, no és el projecte inicial del gobierno del Partido Popular, pero bueno, para això està el tratar de consensuar con la ciutadania aquel projecte que entendemos y que buscamos como elementos comunes entre todos para poder empezar a desarrollarlo. Dicho esto, pues entiendo que és muy positiva la decisión y entiendo que és muy buena la idea porque, además, yo, aparte de ser gandiense, vivo allí y tenía ganas de que ese parque, pues aparte del mantenimiento, se le reformaran, se cambiaran las luces, se cambiaran el movil, un montón de cosas que en estos momentos es un parque en el que no se puede pisar y más después de estos días de lluvia me gustaría que la gente pasara y que viera como está. O sea, era necesaria y urgente una actuación y al final, afortunadamente, y con sentido común de todos, se ha llevado a un consenso que eso siempre es positivo. Miguel, como periodista y conocedor de la política, de la historia política de Gandía, ¿ha habido muchos antecedentes de esa transparencia y participación, dar participación a los ciudadanos para llevar a cabo un proyecto? Vamos a ver, no, es la primera vez y por eso a muchos de los que nos dediquemos a escribir la crónica de la ciudad a veces nos sorprenden. Només en los años 90 van a obrir un concurso de ideas para hacer lo que era el desvallestamiento, lo que hoy conocemos todos por la Plaza del Puerto donde van los concerts, y ahí se va a hacer un concurso, la gente va a votar y el concurso, el proyecto que va a decir el guanyador es el que nos va a hacer. Éramos un arquitecte, bueno, un arquitecte de la ciudad de Gandía. Aleshores, es para que vean las mostras de aquellos que se les ha omplido la boca muchas veces de democracia y de participación. Ahora, bé, benvinguda siga a ese consens, benvinguda siga a esa reforma, remodelación, ya me sé, aquí es el Parc de Sant Pere. Es que hemos conocido el Parc de Sant Pere que abans de que se hiciera era horts i aleshores hem vist com ha anat evolucionant. S'ha arribat a ese punto? Val, lo que no podemos hacer es tornar al fin. Eso debe marcar un abans y un después. Pero no hay un después en cuanto a participación ciudadana, no en cuanto a politización ciudadana, cuidadito, porque a ver si resulta que para manejar un taulell o una farola en la ciudad de Gandía anemos a hacer salvemos. Yo he puesto muchas veces el ejemplo del Parc de la moto. Allí ningú es va preocupar, algú es fent fotos que están tallando tablas, es que están manejando los. Alló s'ha quedat molt bé i els veïns no han fet ninguna manifestació. Suposo que a l'estiu que ve mani qui mani en el govern tornarem a veure manifestacions sobre el soroll, què passava en el soroll, què passava en la platja de Gandía, anem a la ciutat. Ningú es va manifestar salvem la plaça del Tirant, salvem la Parcadero, aquell que tenia la baixa i que es fent els concerts allí. Ningú va a fer una plaça, un parque i ni punto. És a dir, ningú ha preguntat si ens agradava que la República Argentina estigués dos anys a Huerta en Canal per a fer uns aparcaments. És a dir, venim de la història de la ciutat. Ara què passa? Que en aquest moment anava a actuar-se sobre el Parc de Sant Pere i a certs col·lectius de gent no els ha agradat. Benvinguda siga. Això deu de servir perquè la gent tingui clar que anar a una reunió de dimarts a la Junta de Districte és bo. Interessar-te pel que passa en el teu barri és bo, és sa. Discrepar, preguntar, informar-se és bo. No sempre anar eleccionat per certs col·lectius o persones que tenen o que busquen treure rèdit polític. Anem a veure. El Parc de Sant Pere jo crec que no n'hi ha ningú enganya que diga que no s'havia de tocar. Ningú. Però uns volen salvar el parc. Però si el parc està abandonat des de fa 20 anys, tu què vas a salvar? I altres calces són el poder d'arribar a un consens. Per tant, aquesta participació ciutadana ha demostrat que corren uns temps diferents, que s'ha de parlar però també s'ha de participar. Tu no pots després de veure és que Arturo torna a tallar arbres i repetir tot això pel barri sense haver anat a informar-te del projecte. La crítica i no la proposta. Evidentment. Mire, no en tallar arbres, senyor Arturo. Canvia'm el banc o faça'm una entretta perquè m'aüella que va en una caire de rodes o en un andador pugui entrar i perquè Matia quemar al carrer xiquets això és una proposta. Entonces tu l'escoltes. Però no, el parc de Sant Pere no es toca. I em crida molt l'atenció. Fija't i veuràs com tot és en contra d'Arturo Torró. Si a ningú s'ha manifestat en contra del govern de Gandia ni en contra del Partit Popular. Al final, Torró, el parc de Sant Pere no es toca. Torró, al final, el dones conter que és una consigna i en aquests consignes una ciutat t'assegura que no avança. Además, s'ha extendido por el barrio, Javier, los medios lo hemos podido comprobar, pues esa idea de que se iba a talar árboles, que se iba a hacer ahí un parque diferente o peor todavía, a quitar el parque. Sí, sí. Yo he oído verdaderas barbaridades y verdaderos absurdos respecto a lo que iba a hacer el gobierno en el Parque de Sant Pere. De hecho, hasta hace un par de meses yo vivo allí y escucho. Pasaron por allí gente y dijeron lo que decía Miguel, Torró, porque no es el Partit Popular, Torró, va a hormigonar todo el parque. Va a talar todos los árboles, incluso decían, y van a poner ahí dos casetas administrativas. Es decir, lo que se ha dicho del parque y eso lo he oído yo. Quiosco y conciertos. Sí, exacto. Van a privatizar el parque para que haya un kiosco, que vendan no sé qué, conciertos, ruidos, todo eso, todo eso es un absurdo lo que se ha dicho. Pero es que hasta hace dos meses donde ya se puso sobre la mesa el proyecto que se va a hacer y que se ha consensuado y que se ha decidido que se vaya adelante, las barbaridades, la desinformación, desinformación, muchas veces, evidentemente, incitada por aquellos que quieren salvar el Salven, yo me preguntaría dónde estaba Salven cuando en el parque de las esclavas el mamotreto ese deportivo que han puesto allí, que todos sabemos cuál es, allí había bosque mediterráneo. Ese bosque mediterráneo se lo cargaron por las bravas y un mamotreto enorme dónde estaba el Salven para salvar un parque donde se destruyó todo el bosque mediterráneo. O dónde estaba el Salven ahí enfrente donde se pone el mercallido los sábados cuando hicieron la UPI y talaron árboles y se cargaron también dónde estaba el Salven. Es decir, eso es lo que decía Miguel que es incongruente. Una cosa es la participación, escuchar a la gente para saber qué es lo que quiere pero de manera razonable, pero cuando se utiliza de manera política, únicamente política, para atacar a una persona que saben que es la persona a atacar y la persona a quitar porque, en fin, por ese enfrentamiento personal, cuando se usa ese argumento, solamente ese argumento pues no es bueno para la ciudadanía. La participación se desvirtúa y se convierte en un alegato y en una arenga política para derrocar a quien sea porque sí. Porque sí. M'ha fet al cap una cosa curiosa, veus? Tira a faltar, per exemple, una plataforma que m'haver agradat molt a la que era Salvem el Ficus de la plaça de Loreto. La plaça de Loreto n'hi havia un Ficus, un extraordinari Ficus i es va a talar amb alevosia i nocturnitat. Es va a utilitzar per la nit perquè es veïn... Claro, jo suposo que Arturo Torro en aquella època pues a saber, però no estaria. Però la culpa segurament també és d'ell. És perquè veigis o l'alqueria que n'hi havia en la carretera del Grau en tot l'Averdor que tenia. La cria que també es van derrocar per a fer-la nova... desdoblar el carril de la carretera que han dit al Grau. És a dir, així s'han fet animalais i no ha passat res. I ara resulta que el Parc de Sant Pere i després salvem a la UIR. Encara tenim ahí vius. Ara quan acabem amb això anirem a la UIR i després anirem a una altra cosa. Això no pot funcionar aixina. Quan tota la vida s'ha parlat i s'ha fet i més o menys t'ho podra agradar o no el projecte. Però tu tens un termini per alegar. Si no, ara una vegada ja s'ha mostrat la infografia ixa de que ui, en el Parc de Sant Pere i Verde una vegada ja es fa pública la infografia i ja cambien les tornes. Ah, doncs entón és el que tu me decías. Aquí hi ha arboles. Entonces, torronos o malo no va a cortar arboles. Mira com ha canviat i s'ha arribat al consens i a l'adequació. Doncs benvinguda, siga. Javier, nova apuesta del Govern per la agricultura con ese nou projecte Ciutat Agroalimentària. Què opinió tens? Bueno, pues la opinión es muy positiva. Es decir, a ver, Gandía en estos momentos tiene un gran problema y es que su estructura económica no está equilibrada. Hemos perdido mucho peso en industria. Empresas tan importantes como La Vital, La Masía y otras tantas que han disminuido su peso industrialmente que se han ido de Gandía y han cesado su actividad, eso no ha sido complementado con más industria. El Gobierno de Gandía ha apostado por tres sectores fundamentales para Gandía. Uno es el turismo y ahí quedará el parque acuático como un instrumento de potencial de crear empleo y una infraestructura para atraer turistas, que eso está muy bien, financiada privadamente, fíjese la diferencia, ahora le explicaré por qué, ha apostado por el comercio a través del sistema BID, a través del eje comercial, a través de infraestructuras como las que se están haciendo en Corea y en fin, toda esa política y ahora había una asignatura pendiente. El alcalde desde el principio se empeñó en cómo desarrollar una idea en industria que es la que peor peso tiene nuestra estructura económica para ver de qué manera no solamente la dinamizamos, sino que además generamos empleo en un sector que, en contra de los otros que acabo de nombrar, pueden demandar mano de obra más cualificada, que es el problema de que nuestros hijos, sobre todo los que tienen carreras universitarias superiores, medias, no encuentran salida en el comercio ni en el turismo, pero sí la pueden encontrar en una infraestructura potente que además se sirva como motor para dinamizar la industria. Yo creo que es una idea magnífica, es una idea magnífica sobre todo porque, además de que es una idea que encaja perfectamente en el desarrollo de las estrategias, de las ayudas y de la financiación tanto europea como del Estado central como de la Comunidad Valenciana, de manera que esta idea y este proyecto va a tener financiación mixta, es decir, Europa va a financiar el 30%, el resto de instituciones va a financiar el 20%, es decir, ya llevamos el 50%, y el otro 50% correrá a cargo de la empresa privada. Es decir, son proyectos, a diferencia del Partido Socialista, que hicieron proyectos, nombraron proyectos, porque hoy ha salido ya el PSOE a criticar esto, diciendo que es una vergüenza que los ciudadanos escuchen estas noticias vendiendo humo, perdonen ustedes, los únicos que han vendido humo gastándose 9 millones de euros en Gandía han sido ustedes, ¿dónde están todos esos grandes proyectos que nos hemos gastado 9 millones y que no han tenido ningún recorrido? En publicidad, en viajes, en no sé qué, en proyectos que no sirven para nada, y ahora, una idea que no va a costar dinero a Gandía, una idea que va a mejorar un sector necesario para nuestra ciudad, no se olvide que en la presentación, cuando esta infraestructura, una infraestructura además que va a ahorrar costes energéticos, va a ahorrar costes en depuración de aguas, va a ahorrar costes en formación, va a ahorrar costes en investigación, en innovación, es decir, eso que es tan importante en logística, y además en un sector que en Gandía y la SAFOR factura cerca de 70.000 millones de las antiguas pesetas, que encaja perfectamente en Gandía, yo creo que es una apuesta fundamental, y más, porque tenemos además ventajas comparativas con otras que ya existen en funcionamiento, por ejemplo, la de Tudela, por ejemplo, la de Jerez, Gandía además tiene puerto, y eso es una ventaja comparativa impresionante por tratarse de la actividad que se trata y por tener una entrada y una salida de vía marítima que a efectos de costes es mucho más barata que el otro tipo de transporte, es decir, es una idea, yo creo que magnífica, es una idea de medio y largo recorrido, todo hay que decirlo, si no está el Partido Popular, espero que esté, el que venga detrás al margen de que la idea y que de la puesta en marcha y de que la iniciativa la haya hecho Arturo Torroy, el gobierno del Partido Popular, tiene que seguirla, porque es una muy buena noticia para esta ciudad, y aquel agorero que por cuestiones políticas hoy se ponga en contra de una idea que es de las mejores que se ha puesto en la mesa en esta ciudad, yo creo que debería de marcharse a su casa, además te lo digo de verdad, una infraestructura que cuando esté en pleno funcionamiento pueda generar, me da igual que sean 8.000, 7.000, 6.000, que 6.500, me da exactamente igual, que pueda generar una importante cantidad de empleo y una parte de ella cualificada, que es lo que necesitamos, y además servir de motor y de estímulo para una actividad industrial que está en el retroceso, me parece una magnífica noticia, solamente decir qué han hecho ellos en los 28 años cuando estaba desapareciendo la industria más emblemática de Gandía y desapareciendo las industrias con mayor renombre, con más tradición de Gandía, ¿qué hicieron ellos? Nada, por tanto, por favor, en estas cosas pongámonos todos y cojámonos de la mano y llevémoslo adelante, sea el Partido Popular o el partido que sea hoy y en el futuro, porque es una magnífica noticia. Miguel, como decía Javier, ¿hay que ir de la mano en estos asuntos? Sí, muchas veces la gente se n'avergonía, yo siempre digo que si el proyecto es bo para Gandía, independientemente de quien lo haga, debe de contar en todo el recolzamiento de partidos políticos y de entramar social y cultural y entidades. Aleshores, el proyecto este no se ha de avergonía de las arrels llauradoras que pueda tener esta comarca. Tenemos turismo y como he dicho, la platja, mira si por tantos años intentando desestación, nacionalizarla, no hay Cristo que lo sápiga, todos sabemos cómo está construida la platja, tenemos el turismo, tenemos la industria que como ha dicho Javier, cada vez menos, tenemos empresas emblemáticas que han tancado o han tirado al carrer a muchísimos trabajadores, que por cierto, ahí sí que caldría a lo mejor salvemos alguna empresa, no los arrels, salvemos las personas, salvemos el futuro, que así no podemos plantar arrels. y después tenemos que la agricultura, que parece que se n'avergonyen, no? Vamos a ver, las tarongas es una materia prima que tenemos aquí, pero resulta que la dejamos de costar. Aleshores, ya que estudiar esa parte agrícola de la comarca, posarla en valor, como se va comenzar en los oros ecológicos, pues ahora ya que hay que ver esa gente que posa investigación, que posa innovación, que pueda explorar camps, lo que no podemos permitir es, como hace muchos años, que el port de Gandía sea un port de entrada de tarongas de Egipte. Cuando es yauraos saben lo que pasa es una taronga y cuando es chiquen no saben ni a dónde se hace una taronga. Y el port de taronga como ejemplo de cualquier actividad agrícola. Anem a veure, junto a la Torre d'Espares, ese sector agrícola que ha estat abandonado durante muchos años es el que hay que posar en valor y seguramente ahí es donde podemos incidir. Y bienvenido decir que en estas políticas que a largo termino portaran ocupación, independientemente del nombre de trabajos o del número de los trabajos, pero lo que hay que hacer es apostar por un sector que el tiene desde casa. Y todo esto unido a lo que es la nueva apertura del port de Gandía gracias ya a ese acceso sud que durante décadas está paralizado necesitamos un acceso directo al port. No podemos permitir que camiones de tones que creguen el grau de Gandía y eso también le dará una vitalidad que el port recuperará el lugar emblemático que tiene y entre esa sinergia y la innovación podemos hacer que esta ciudad continúe avanzando en un aspecto que hasta ahora estaba abandonado. Bueno, pues no nos queda mucho más tiempo. Gracias, Javier y gracias, Miguel. Lo tenemos que dejar aquí y a ustedes también. Gracias por estar ahí y muy buenas noches.